Después de haber jugado con mi corazón, hoy te digo adiós Y ahora lloras por mi Y ahora tú te amedas, después que tú me dices Y ahora lloras por mi Porque me perdiste, no es por perderte Eso es lo que recuerdes Y uno no sabe lo que tienes Hasta que lo pierdes Y ahora lloras por mi Porque no me encuentro a tu lado Te acuerdas de aquel tiempo lindo que hemos pasado Después de que tú no estabas enamorado Y por solo una aventura mira lo que te ha pasado Y me gusta que si tengo un nuevo amor Que si hice ya mi vida o encontré algo mejor Que quieren que empezar la relación Y yo repitiendo que lo nuestro Pablo y se acabó No niego que hubiera un momento que deseo Pero por esa ventana me doy cuenta que eres nuevo Ahora me buscan diciendo que tratemos de nuevo Y que el amor que me brindas era verdadero Lo siento, pero tu tiempo pasó Lo siento, pero tu tiempo pasó Ya mi vida está mejor Y como yo no encontrarás otro amor Y ahora tú te amedas Después que tú me dices Y ahora lloras por mi Porque me perdiste Es por ofenderme Eso es lo que recuerdes Y uno no sabe lo que tienes Hasta que lo pierdes Y ahora lloras por mi Y que me diga Ahora aquí soy yo Porque me encuentro en la cima Con un nuevo amor Y ahora el que me burlo Aquí soy yo No puedes dormir Esas lágrimas que son de cocodrilo Ya conozco tus mentiras Ya conozco ese estilo Y ahora las carcajadas yo la río Se escucha que estás sufriendo Dicen en el caserío Acuerda lo que una vez yo te decía Que mientras no me fallaras Por ti yo daría la vida Una mala decisión Te fuiste tú a la mía Mira lo que te pasó Se te brilló la tortilla Lo siento, pero tu tiempo pasó Ya mi vida está mejor Y como yo no encontrarás otro amor Y ahora no me lamentas Después que tú me dices Y ahora lloras por mi Porque me perdiste Eso es por ofenderme Eso es lo que recuerdes Y uno no sabe lo que tienes Hasta que lo pierdes Y ahora tú me lamentas Después que tú me dices Y ahora lloras por mi Porque me perdiste Es por ofenderme Eso es lo que recuerdes Y uno no sabe lo que tienes Hasta que lo pierdes Hasta que lo pierdes Y ahora tú me lamentas Y ahora tú me lamentas Después que tú me dices Y ahora lloras por mi Porque me perdiste Porque me perdiste Y tú me afectas Es todo lo que recuerde Tú no sabes lo que quieres Hasta que lo quieres